Oh, ¿qué pasó mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de vuelta al canal. Esta vez os voy a traer un tipo de vídeo, que espero que sea una especie de serie, vamos a llamarlo así, en el que os traigo diferentes reviews de cámaras. Y es que los chicos de Caprilefoto en Madrid me han prestado una cámara que es súper divertida y que os la presento, y es la Horizon Perfect. Y es que las cámaras Horizon son unas cámaras de 35mm, de construcción rusa y formato panorámico. Lo que obtenemos en el negativo sería algo así como la suma de dos negativos de 35mm uno al lado de otro y el ancho es del formato 35mm, obviamente, no da más de sí. Existen dos tipos de cámaras Horizon actualmente en el mercado. Pero anteriormente se fabricaban otros tipos de cámaras Horizon que ahora están un poco obsoletas y que son bastante antiguas, pero tienen el mismo principio. Existen dos tipos, la cámara Horizon Compact y la cámara Horizon Perfect, que es esta de aquí. La Horizon Perfect te permite trabajar un poquito más en manual, ya que te permite elegir las velocidades. Tiene dos tipos de velocidades. Velocidades rápidas, 1 partido 500, 1 partido 150, 1 partido 125, 1 partido 60 y luego las velocidades lentas, que serían 1 partido 8, 1 partido 4 y 1 partido 2, que sería 1 medio. Esta cámara utiliza, para poder hacer las fotos en formato panorámico, si lo veis, a ver si enfoca, utiliza una especie de barrido. Ahora se ve muy rápido, pero si pongo el modo lento vais a ver que va un poquillo más lento y fijaos cómo barre la cámara. ¿Veis? Y ahí dentro, en la apertura esa, está lo que sería la lente que cuenta con un 28mm 2.8. Bastante luminoso, bastante angular y si tenemos en cuenta que hace un barrido de unos 120 grados, tenemos unas imágenes súper panorámicas. La verdad es que es una cámara súper divertida. No me esperaba que fuera tan divertida, quiero decir, yo la cogí y dije, bueno, vamos a probar esta cámara a ver qué tal. Pero es que luego los resultados son bastante buenos, luego los vemos. Se encuentra en el mercado con un valor aproximado de unos 300€. Su modelo anterior, que es la Horizon Compact, está aproximadamente por unos 200, 250€. Pero hay que tener en cuenta que la Horizon Compact solo tiene dos velocidades, modo día y modo noche. Y luego tú juegas con el diafragma. Hay que contar también que estas cámaras no te vienen con exposímetro o fotómetro. Y la exposición tiene que ser completamente manual. Es muy fácil, yo le puse un carrete Kodak Ektar 100 y bueno, es fácil exponer con la luz de día. Aunque en el vídeo anterior dije que los carretes tienen una latitud muy amplia y que nunca me equivoco exponiendo. Y es falso porque me salieron algunas fotos en las que no había mucha luz, me salieron un poco mal. Pero eso fue culpa mía a la hora de medir la luz. En las que hice luz de día, los resultados fueron muy buenos. También decir que no cuenta con un visor reflex, sino que cuenta con un visor telemétrico que es este de aquí y se ven las fotos, se ven casi a 120 grados. También contar que a la hora de disparar es muy importante no hacer esto, porque si no te van a salir los dedos. Entonces a la hora de disparar es como un poco ortopédico así, en plan que es extraño cogerlo, pero se puede conseguir y disparar. Bueno, pues ese es el resumen un poco de la cámara y ahora os voy a contar un poco cómo funciona todo. La cámara cuenta con dos ruedas, una para la velocidad y otra para la apertura. Es muy fácil, solo tenemos que elegir cuál queremos. Ya está, hacemos nuestra configuración de exposición y disparamos. Después también, al lado de la bobinadora, contamos con una palanca que nos selecciona las velocidades lentas o las velocidades rápidas. Cuando está en amarillo estamos seleccionando las velocidades lentas, 1 partido 2, 1 partido 4 y 1 partido 8. Y cuando colocamos esta pestaña en blanco estamos seleccionando las velocidades rápidas, 1 partido 500, 1 partido 150, 1 partido 125 y 1 partido 60. El diafragma, como es el mismo para todos, pues lo seleccionamos. Abre desde 2.8 hasta F16. Colocar un carrete siempre es fácil en una cámara, pero en esta tiene un poquito más de truco. Aquí tenemos la cámara, el carrete, lo básico, lo que hace falta. Abrimos la cámara y nos encontramos con esto. Y dice, ahí va, ahora como pongo un carrete, pues es muy sencillo. Siempre os digo que lo pongáis y luego lo paséis, pero en este caso es más sencillo si cogemos así y lo tenemos que pasar por una especie de rodillo por aquí y ya lo tengo enhebrado, como quien dice aquí. Sigo estirando, lo paso por un segundo rodillo. Y ahora solo tengo que tirarle el carrete así, hasta que llegue, hasta que llegue aquí. He hecho un poco y ya veis que el carrete va avanzando. Si está ya puesto así, ahora lo coloco, ahora lo coloco aquí y ya está, está colocado el carrete. Bueno, pues ahora pasamos al visionado de imágenes. Intenté jugar con la cámara un poco y ponerla en diferentes situaciones, con un cielo parcialmente nublado y que se vieran un poco los colores. También jugar con los colores de Léctar, que a Léctar le encantan los azules y los naranjas. También con cielos nublados, aunque no lo recomiendo para Léctar, pero sí para la cámara. Aunque se ve todo así recto, pensad que hay 120 grados de punta a punta. Quiero decir, es un montón de distancia. Luego también me la llevé a la playa y bueno, también es curioso sacar alguna foto, algún portrait con la cámara. Más fotos en la playa, este es un lugar increíble en Tenerife y como digo, a Léctar le encantan los azules y los naranjas. Es lo que mejor saca. El Léctar en realidad es para dispararlo con cielos azules. Bueno, ya hablaré de los carretes en más ocasiones. Pero si os fijáis, tiene una gran nitidez la cámara. Me quedé bastante impresionado con los resultados. Aquí fue cuando me equivoqué al exponer y la llevé a situaciones un poco más de oscuridad. Y bueno, el carrete no me dio, no dio mucho de sí. Pero esto es culpa mía, la verdad, no es culpa de la cámara. Simplemente yo en este caso voy un poco a lo loco y digo, venga, 1 partido 60, la regla que dije en el capítulo anterior y no siempre funciona. Ya veis que no siempre funciona. Pero bueno, aquí se capta un poco el cielo azul. También es una cámara que está súper divertida para sacarte selfies. Aunque recomiendo que la saquéis con f16 a lo mejor o f11, ¿no? Yo lo hice a f2.8 y no salgo enfocado, en cambio mis amigos sí. No había mucha más luz, la verdad, entonces por eso lo disparé a f2.8. Luego también algo que me gustó mucho de la cámara es que pensé que no conseguiría captar un movimiento muy rápido a 1 partido 60. Y en verdad sí lo conseguí y se puede ver en esta foto. Y bueno, vamos a hacer un poco de support friends art. Y es que mi amigo Nacho Ormentera se llevó su Horizon Compact a Londres. E hizo unas fotos que a mí me encantan. O sea, creo que le sacó muchísimo más partido que yo a la cámara y por eso os lo quiero enseñar. Os dejo abajo en la descripción el link para poder ver todas estas imágenes y también su Instagram. Echad un vistazo porque son increíbles. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de la Horizon Perfect. Es una cámara que, a ver, puede resultar un poco capricho porque son 300 euros y es una cámara que solo hace fotos panorámicas. Pero me encantaría seguir probando con ella, la verdad. Me gustaría haberla probado en ciudad, pero no he podido y la tengo que devolver y me da pena devolverla. A lo mejor me la quedo. A mí la verdad que me han gustado bastante los resultados que he logrado con ella. Como habéis visto en las imágenes de nitidez, sobre todo cuando utilizas efes altas como yo que sé, F8. Pensad que esta foto es para paisaje. No voy a hacer un retrato casi con ella. Entonces, es una cámara que tiene una muy buena lente con resultados de nitidez bastante buenos. Tiene unos resultados muy curiosos, muy risas. El visor está genial. Tiene hasta una burbuja para saber cuándo el horizonte está recto y así que no se te abombe. No lo he comentado antes, pero lo comento ahora. Sinceramente, yo la cogí y dije, bueno, vamos a juguetear un poco esta risa. Pero la verdad es que, sinceramente, es un complemento que está bastante bien. Y eso, es una cámara que es para mostrar, pues, esas fotos panorámicas, al fin y al cabo, en las que necesitas un gran angular enorme. Pero esta cámara con el sistema de barrido que tiene, me encanta el sonido que hace, por cierto. Te lo permite con solo un 28 milímetros. A lo mejor no es un primer cuerpo, obviamente no es la cámara que tienes como, yo qué sé, la F2, que es un cuerpo todoterreno. Sí que es una cámara muy específica, pero que cumple con las expectativas y la supera, la verdad. Mi resumen general es ese, me llevé la sorpresa porque me gustaron muchísimo los resultados. La podéis encontrar en Caprile Foto Madrid, junto con más cámaras. Y nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dadme apoyo, decidme qué os ha parecido. Y habrá más vídeos así. El próximo, bueno, el próximo ya lo veréis. Os va a gustar mucho la próxima cámara. Y nada, chicos, un saludo y nos vemos. ¡Chao! Y nada, chicos, un saludo y nos vemos.